Al dar inicio a la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto hizo votos porque con la participación de la sociedad se supere la meta que se propuso reunir la organización. Hago un llamado a todos los mexicanos para que salgamos a respaldar a esta gran organización, para que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, contribuyamos a hacer de esta colecta un gran movimiento nacional. Acompañado por el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga Cárdenas, así como de los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, entre otros funcionarios, pidió que cada quien haga su parte para reducir los eventos que ponen en peligro la vida. Además de la colecta, quisiera también hacer otro llamado. Como saben, estamos convencidos de que cuando se trata de salvaguardar la integridad de los mexicanos, no hay mejor enfoque que el de la prevención. Y es por ello que les invito a que todos hagamos nuestra parte y reduzcamos los eventos que ponen en riesgo la vida de las personas. Durante el evento, que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto hizo entrega simbólica de llaves de 74 nuevas ambulancias y dos vehículos de rescate. Este año, la colecta nacional de la Cruz Roja tiene como meta recaudar 355 millones de pesos. Notimex.